Claro, y es que hay veces que quizá nos falta algo de contexto. Creo que hay ocasiones en las que falta un pelín de contexto. Aunque el conflicto genérico del que hablamos sea entre Palestina e Israel, o jamás Israel, como ustedes quieran, la lucha no se limita a estos dos territorios. Hay más. Este es un pequeño mapa que ilustra las confrontaciones directas que ha tenido o tiene Israel desde el pasado 7 de octubre. Un mapa con cinco territorios que vamos a desglosar ahora mismo. En primer lugar, Palestina, con la que mantiene un pulso que data mucho más allá del pasado octubre. Después, Líbano y Siria, los dos territorios en los que estos dispositivos han explotado y con los que mantienen un enfrentamiento directo. Nos quedan dos territorios de los que vamos a hablar en un momentito. Yemen e Irán. Quedarían territorios cercanos de los que hablar, como Jordania, cuya postura oficial parece ser difusa, o Emiratos Árabes Unidos, que demasiado tiene ya con tratar de convertirse en una potencia mundial como para meterse en estos árabeos. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos en este sentido. Vale, vamos a los países prometidos. Irán. Si me permiten, de todos los territorios de los que hablamos, el que más me asusta, a mí, a Sandromeco, es Irán. ¿Por qué? Porque si Irán entra en un conflicto directo, Estados Unidos va detrás. Y si Estados Unidos va detrás, Rusia hace lo mismo. Y así vamos tirando de la cuerda hasta eso, hasta la última parte de la trilogía. Aunque ha habido ataques directos entre ambos países, la tensión entre los mismos se ha sometido a la actualidad. ¿Por qué? Pues porque uno de los heridos, tras las explosiones de los busca, ha sido este hombre, Mojtava Amani, el embajador en Líbano de Irán. Claro, y a Irán hay muchas cosas que la definen, la verdad. ¿Es la paciencia, la calma o la tranquilidad una de ellas? Pues no, ya les digo yo que no. Los iraníes lo saben, yo lo sé, el mundo entero lo sabe, y Estados Unidos también. Y por ello, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, ha perdido cierta calma al régimen iraní. He visto los informes y no quiero hablar de las implicaciones que podría acarrear esto antes de que haya confirmaciones, pero, desde luego, y como siempre es el caso, pedimos a Irán que no saque provecho de ningún incidente o ninguna inestabilidad para tratar de añadir más inestabilidad o hacer que aumenten las tensiones en la región. Es nuestro mensaje a Irán desde el 7 de octubre. ¿Va a hacer caso a Ali Yamenei y a Estados Unidos? ¡Claro! Porque Estados Unidos e Irán son amigos del alma. Seguiremos muy de cerca esta parte del conflicto. Cumplamos con nuestra última promesa. Yemen. Las tensiones entre ambos países vienen de lejos. De muy lejos. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues que a los hutíes, es decir, la milicia terrorista del lugar, les pareció bien el ataque del 7 de octubre, pero no la respuesta israelí. Y desde ese momento, los hutíes han lanzado varios misiles contra Israel en un movimiento de, cito, solidaridad con respecto al pueblo palestino. Bien, el último de estos ataques ha sido el de un misil tierra a tierra que ha sido calificado como hipersónico y que, aunque no ha causado bajas, sí ha supuesto toda una declaración de intenciones tanto con respecto al poderío que pretenden alcanzar los hutíes como con respecto a sus intenciones contra Israel. Bien, en este frente la cosa no va a acabar aquí. Los hutíes han afirmado que esto es solo el comienzo de sus ataques. El enemigo israelí debería esperar más ataques conforme nos acercamos al primer aniversario de la operación del 7 de octubre. Esto incluye operaciones de apoyo a favor del oprimido pueblo palestino. Bien, los hutíes no reculan, pero es que Benjamín Netanyahu tampoco. El primer ministro de Israel sabe lo que les hemos contado, que este no es un conflicto único contra Hamas, que son varios los frentes que tiene ante él. Y si hay algo por lo que ni para bien ni para mal no ha caracterizado a Netanyahu, ha sido lo de recular. Estamos en una guerra de muchos lugares contra los satélites de Irán que quieren destruirnos. Esta mañana, los hutíes han lanzado un misil tierra a tierra desde Yemen hasta nuestro territorio. Deberían saber ya que el precio que van a pagar por herirnos es alto. Todos los que necesiten un recordatorio en esta cuestión pueden visitar el puerto de Judaida. Nadie que nos ataque podrá escaparse de nuestras garras.